la rosmaría y el fecho destronan al alfa el jefe y a roche rd como lo número uno en república dominicana en la plataforma de youtube señores les voy a explicar para que ustedes me entiendan ustedes saben que ahora se ha puesto de moda que los altistas se frontean con las tendencias principalmente aquí en la plataforma de youtube que pasa ustedes saben que como tan roche y el alfa que tú me quitas y yo te pongo tú me quitas y yo me pongo así es que ellos están demostrando pues su liderazgo que ambos tienen que todo lo que tiran pues se convierte en número uno en el país entonces la vaina se ha intensificado más de uno día para acá que incluso vemos que hay nuevos agregados en la guerra se está agregando un par de tigres pero de las personas que yo voy a hablar ahora del fecho y la rosmaría ellos no están agregados en la guerra pero si están trabajando y están detronando me explico brevemente la rosmaría entrenó el tema titulado navidad solita el cual a la hora de la grabación de este vídeo oíganse bien tiene siete horas y ya el tema tiene más de más de 700 mil reproducciones en la plataforma de youtube y más de 200 mil me gusta automáticamente con este número la rosmaría pues se posiciona número uno en la plataforma de youtube principalmente aquí en república dominicana detronando así pues a roche rd que era que estaba pues en el número uno este tema el cual pues era muy esperado por los fanáticos de la rosmaría la rosmaría es un fenómeno que está en la grande liga señores veo que todo el mundo está fronteando sobre liderazgo y si por número de cada vez que tiene un tema pues podemos ver que esta niña o esta joven pues está impactando cogiendo millones de reproducciones en 24 horas ella sola señores porque eso es lo que impacta de esa joven que ella sola que está haciendo sus cosas ejemplo el tema que ella tiró con romeo tiene como 20 y pico de millones pero los temas de ella sola tienen más millones de ahí el antepenúltimo de este que ella tiró tiene casi 100 millones como 89 o 90 millones en solo meses entonces si a nivel de número no vamos actualmente la líder de la fémina viene siendo la rosmaría señores y cuidado y cuidado vamos a ver qué pasó en el 2021 porque si esa joven sigue tirando esos éxitos y colocándolo y teniendo ese gran impacto pues podríamos decir pronto que tendremos un nuevo líder a nivel internacional en la música urbana pero en la música urbana pero hay que esperar que eso sucede entonces vamos a hablarle del fecho hay mimito que se posició se posó en la posición número dos señores como el más visto el más escuchado en república dominicana el fecho usted sabe que tiene un tema que está muy pegado en la calle que es darle teteo con un chamaquito nuevo de villaduelde que se llama yo teteo ellos le hicieron el remi con varios artistas pero todos sabemos que ahora mismo si teteo no es el tema número uno en la calle en la república dominicana le falta poco porque hay un desacato escolar ustedes saben que mantiene pues su liderazgo que me que me imagino que este tema por teteo ya le está yendo arriba porque veo la gente más pechada con el teteo brevemente me dan saber quién le ha caído los comentarios cuál de esos temas está más pegado teteo o el desacato escolar me lo deja saber a quién le ha caído los comentarios entonces el fecho pues lanzó un nuevo proyecto titulado un tbt donde junta varios exponentes urbanos entre ellos está jaraca kiko yo r el del chamaquito del teteo yo el danny graf otro chamaquito nuevo tv gun veo que lo produjo dj patio que produjo este tema así que vemos el fecho que está dando mamos señor el fecho pues ustedes lo ven tranquilo pero de repente el fecho con el teteo pues ha entrado en los primeros lugares y vemos al fecho pues trabajando mientras tanto pues el tema de rochi bajo a la posición número 6 y el tema del alfa pues por lo menos aquí 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 veo que salió de tendencia aquí en república dominicana pero a nivel internacional ese tema pues está dando mucho de que hablar porque no le vamos a quitar el mérito a esa gran éxito que hizo el alfa con camilo que creo que ha sido una de sus mejores colaboraciones y mejores estrategias que él ha hecho para poder impactar porque es una realidad de que ese tema está impactando en el mundo pero nada yo quiero que tú que estás viendo este comentario me digas aquí en la caja de los comentarios lo siguiente que tú opinas sobre esto que está pasando que vino la rosmaría de repente y destronó a todo el mundo de número uno y el fecho se puso número dos dándole así pues detronando al alfa y a rochi el cuerpo se estaban diputando fuertemente esta posición en los últimos días déjame tu opinión y tu respuesta aquí en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones oye lo que hay tienes que seguirme en instagram por favor te explico brevemente mira mi instagram oficial son sobre mí si radio me lo hackearon con casi 300 mil seguidores pero yo soy un guerrero y sigo trabajando primeramente de la mano de dios y segundo con el cariño y el apoyo de todos ustedes ahí en la caja de los comentarios el primer mensaje que yo dejo fijo solamente tiene que darle clic a ese link que te envía directamente para el instagram sobre también se real es fácil y gratis seguirme y yo te lo pago con mucho amor cariño y respeto y sobre todo el mejor contenido y la paginita más dura y más actualizada de república dominicana sos obrita music real y voy brevemente con los saluditos de la gente mía bella y hermosa que no se me pueden quedar saluditos para el cementerio culebra santana malta juan gabriel heredia álex soto juan j s césar gonzález fray linsí basilio malvin parra jose guillermo con legu y que también está activo stalin rijo ricky santana 30 patricio annaul junior básquet que también está activo y el min santana carlos ramón valencia el peluchito king tomás castro ralde y manuel que también está activo méxico día rich morel también saluditos para ayudarte y martínez francisco antonio pérez y miguel ángel roja que también está activo ángel rd que también puede irse presente con nosotros raquel lópez cristian ortiz alexander bueno joaquín rivas alexis peguero jonairo garrido desde colombia cartagena nazare delgado edwin aguida julia yolando mateo terrero jonathan morillo que también está activo y por último saluditos para hansel velasque el confi rd rodríguez patrica vilorio chevic bron jessica hernández que también está activo ariel ortiz darlin josé castro cabrera flaco y esquita music rd juan jiménez desde holanda que también está activo heraldo adamel máximo junior mota peña también tony yamil vasque david de castro ismar bron el gran petán juan carlos valde buena aventura venezuela y ana rosales si tú quieres que tu saludito salga en nuestro próximo vídeo solamente tiene que comentarme aquí en la caja los comentarios lo siguiente sosobrita estoy activo y te estaré y te estaré saludando en mi próximo vídeo recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones y también recuerda que dios te bendiga en grande y a ti que me sigue yo te invito que luego de ver este vídeo vayas al canal del capitán bro y te suscribas y también disfrute del contenido que tiene porque en breve estará dando tema nuevo mucha colaboración así que dale para allá apoya lo bueno apoya el capitán bro no 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 no